¿Qué es la inversión de un coach? Para hacer lo mismo, para crear sus propios grupos de exploración, para crear sus propios eventos, entonces ya vivió esto en carne propia, es tener los elementos para decir bueno, yo tengo la experiencia, voy a hacer esto mismo que viví, lo voy a hacer ahora con mi grupo cercano, con mis clientes, voy a lanzar mis propios eventos, entonces para mí, yo siempre lo veré como coach con una inversión en mi negocio, todos los negocios, si nosotros vemos a alguien que quiere lanzar un negocio y va a abrir un restaurante, tiene que invertir en la cocina, tiene que invertir en la materia prima, tiene que invertir en el personal, yo quiero ser coach, tengo que invertir en mi entendimiento, en un entendimiento sólido que me permita tener algo de valor para ofrecer a los demás y además tengo que invertir en vivir cada vez más esta dinámica para poder compartirla con otros. Ahora, a título personal, yo quiero tener una vida de bienestar, tengo que invertir en explorar ese bienestar, como yo siempre lo he dicho, cuando alguien quiere obtener dividendos en una inversión, por ejemplo, yo quiero invertir en la bolsa, yo tengo que empezar a estudiar y entender de qué se trata esto, o si no, lo que voy a hacer es, si ojalá me vaya bien, voy a meter mi dinero acá y ojalá me vaya bien. Esto no es una apuesta al azar, esto es realmente invertir en lo que es fundamental para todos los seres humanos, que es nuestra experiencia de bienestar, nuestro potencial, nuestra claridad, nuestro entendimiento acerca de los seres humanos y acerca de la vida misma. Gracias.